Con el fin de dar a conocer los avances en la reconstrucción del nuevo sendero que conectará con el mirador Base Torres, uno de los destinos turísticos más atractivos del país, la alcaldesa de Torres del Paine junto con el Consejo Municipal visitaron el estado de avance de los trabajos en el sendero que está siendo desarrollado por las Torres Patagonia. Ya nos encontramos visitando un nuevo sendero Base Torres que es realizado por Reserva Las Torres y como municipio nos interesa siempre trabajar y estar pendiente de lo que sucede en nuestro territorio. Así que en conjunto con el Consejo Municipal hemos venido a trabajar, a aportar un poco en este nuevo sendero y aquí yo destaco el gran trabajo y compromiso que tiene el privado para mejorar senderos, para mejorar circuitos seguros, respetando la parte medioambiental y que sean sustentables. Durante la actividad, la máxima autoridad de la Comuna de Torres del Paine pudo también ser parte de los trabajos de reconstrucción, participando con el Consejo Municipal de la Remoción de Hierba y el Emparejamiento del Sendero. Como municipio la verdad que nos vamos bastante satisfechos y esperamos seguir trabajando como lo hemos hecho en esta gestión en conjunto público-privado. Bueno, un diseño bastante accesible, no con tanta pendiente como el actual, así que yo siento que han visto todas las aristas, para que sea un sendero mucho más fácil para transitar. Respecto a las fechas que se manejan en el avance del proyecto, se espera que durante la próxima temporada, la que abarca los meses entre noviembre de este año y también abril de 2025, se concreten los trabajos que conectarán con el refugio chileno. Último hito de descanso antes del tramo final del sendero hacia Base Torres. Gracias.